¡Suscríbete! Los snipers, tenemos la estanca otra vez, vamos a pasar el pueblo y hay que llegar después del tren para encontrar un camino. Así que vamos a darle. Es una zona de pruebas. Se están preparando para volver a tomar cambré. Vamos a seguir sin detenernos. ¿Y qué? ¿Nos dejamos que sorprendan a todos en el punto de encuentro? ¿Y cuál es el plan? Vamos con ventaja. Si acabamos aquí con ellos rápido y con firmeza, marcaremos la diferencia. Muy bien. Hagámoslo, carajo. Sigue adelante. Estos confundidos y desconcertados. Esperemos que no se den cuenta de que estamos solos. ¡Nuevo! Vamos a London in the dark. ¡Piches! ¡Ella! ¡Piches! ¡Gañoppa! ¡No! ¡No! ¡Qué pasada! ¡Cielos! ¡No! ¡No! ¡Un tanque! ¡No! ¡No! Todo en segundo Tomate, tomate Pinche árbol, quítate Quítate Creo que le estoy dando a este cabrón Me voy a darme de ladillo ¡Maldita bastardos alemanes! Me voy a repararnos ¡A repararnos! ¿Qué? ¿Qué pasó en esa pinche casita que... ¡Eso bastará! ¡Podemos irnos! Se destruyó una cosa de... Todo empezó a destruirse así en maravilla ¡No, el fango! ¡El fango! ¡Viene corriendo! ¡Es un tanque ese cabrón! ¡What the fuck! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Se van a hablar ahora! Ah, ya me di cuenta que se van a hacer nada Le damos todo... ...elementos al precio ¡No quiero que destruyan hasta el último tanque alemán! ¡Vamos a un heredit! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a un heredit! ¡Nada, toda, toda! ¡Y también en verdad es que corre! ¡No! Cada vez de semana va hacer explosión ¡No! ¡No! ¡No lo hice así! ¡Tan loca! ¡Qué pedo! No se puede que vaya a ser nada Se va a explotar Si, que suave Esa explosión es locadero Tango Ah que chingazo es sucia es Poder destruir el Ok Arma Se defaló esta ataque a Adri Un ataque pequeño, así que nada de esto no Dos balazos se me ha hecho ¡Me choco! ¡Me choco! Toma papá Carga, carga, carga ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué tengo que hacer? Ahí viene un cabrón eh Vamos a ver qué peo Vamos a caer bien a su muerte ¿Eh? ¡Noooo! ¡Estamos bien! ¡No se lo entrengas! ¡Noooo! ¡Ahhh! ¿Dónde estás cabrón? ¿Qué vamos a repararnos en avance o no? Creo que allá hay un tanque ¡Ahí, yep! Ahí viene el tanque ¡No, no, no, no! ¡Puta manare! ¡Ah, sí le di! ¡Eh, igual te disparo! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, murió escar! ¡Vamos muchacho! ¡Llegan disparando! ¿Cómo va? ¿No murió? ¡No permitas que nos tengan a tiro! ¡No lo detengas Edward! ¡Ah! ¡Papá! Se me quedó paradío ¡Llegame un buen enemigo! Vayamos rápido hasta Camp Rey Directos por el camino principal Es justo por donde vendrán ¡Albert! Encuéntrenos en una posición para que podamos dispararles cuando lleguen A ver, va a estar tranquilo, papá Está reparando Ok Acá es el camino principal ¡Ahí ven, ahí ven! ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! ¡Puta no llego! ¡No llegó! ¡No llegó! ¡Qué pedido! ¡Ahí está! ¡Lo veo! ¡Hagámoslo! ¡Let's do this! ¡Piches! El tanque... El tanque es el que me interesa... ¡No murió el tanque! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Uy! ¡No murió, wey! ¡Buen trabajo, Magmanus! ¿Qué pedo? ¿Dónde está? ¡No mames! ¡Hala madre! ¡Me guardo! ¡Me guardo! ¡Me guardo! ¡Me guardo! ¡Me guardo! ¡Me guardo! ¡Me arreparo! ¡Arreparo! ¡Te arreparo! ¡Ya había el tanque! ¡Ya había el tanque! Ok... ¡No estás cabrón! ¡No! ¡Cómo chingados! ¿Piensan que van a destruir un viento del tanque? ¡Hasta madre! ¡Hasta madre! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Ya volvemos! ¡Ya nos diaron! ¡Alguno el parvado aquí! ¡No! ¡No! ¡Qué madre! ¡Me guardo! ¡Me guardo! ¡Me guardo! ¡Uuuu! ¡Raparte! 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 ¡Muy bien! ¡Esto es un chiquitillo! ¡Chiquitillo! ¡Qué chance! ¡Chance! 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 Lo bueno es que me vienen a atacar los cabrones ¡Casi! ¡Pues si quisieran! ¡Pues si quisieran! ¡Pues si hubieran chingado! ¡Está! ¡Una! ¡Una reparada más! ¡Ya me! ¡Me voy con todo! ¡Pero deberían poder moverte a meterse reparos! ¡Totar! ¡El cabrón que está ahí! ¡Nada! ¡Nada! ¡Está! ¡Uno! ¡Está el otro! Ah, el otro. Ah, lo vi, lo vi. Ah, se quedan se está bellas conmigo. Ah, no, qué p***a! Objetivo! ¡Aven con él! C***. Wow. Qué p***a cosa. Qué p***a cosas cabrones. Suicidos no m***a. A ver, va a explotar! ¡Explota! Uh! Qué caos. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Creo que hay que ir a Cambridge. ¡Ah, la ruleta! Un momento épico. ¡Fortaleza adelante! ¡Fortaleza adelante! ¡Pon la tiro a Edwards! ¡Su m***a! ¡Manténganse cerca! ¡Manténganse cerca! ¡Manténganse cerca! ¡Socada harbor! ¡Socada harbor! ¡Socada harbor! ¡Apera! ¡Ah, la de agarrarte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! 1 2 3 me daño menos un tanque moderno hazla mal me va para atrás mejor, me va para atrás uuuh, te vencero tranquilo, tranquilo huyo, huyo chida, guau qué fue de este otro está atrás ¡No, no, no! ¿quién, quién? ATV ¿tú? ¿qué está papá? por atrás ¿quién se destruyó de 1? Este cabrón está pasando delante, esos pinches están como los jugadores Este cabrón les destruyó Si? A menos no Eso acabó con él Cuidate bien Papá Acá está bueno, muy chiquitillo La llanta ¡No le di! ¿No son dos? No es un camión ¿Qué pedo que es eso? ¿Qué pedo de arriba? ¡Mitarba! Ya estuvo Juego Carajo Puta ¡No! ¡Ay, Dios! ¿Vamos a andar? ¿Vamos a andar? ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡No sé, ya pihakna! A digo dostamente Miren cómo nos murió esto, que deben estar al lado. No, 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 no. ¿Y qué hacemos ahora, conductor? Caminemos. Bueno. Kills and Son of a Bitches. Kills and Son of a Bitches. Son todo. Ok, acabamos el primer. La primera historia de guerra. Huevo, lodo es bloqueado. Campos de lodo y sangre. Miren aquí. Ahí está No agarré ni madre La logra de la logra de la logra Ahorita es la campaña No más players Vamos a empezar Es el 3 Ese es el que acabamos Vamos a ser amigos en puestos altos Antes de llegar a Europa Nunca había visto un avión de verdad Giraban y daban vueltas en lo alto Como parvadas de pájaros danzantes La idea de ser piloto Era muy romántica Eran los nuevos espadachines de los cielos La realidad sin embargo Era que la mayoría de estos valientes Terminaría en el suelo Entre escombros retorcidos y humeantes Vamos a ser pilotos players Con todo Chismet Borgoz Hino No, que tienes suerte. No me queda nada que apostar, idiota, el avión. Qué atrevido. Ay, ¿por qué no? Ya te he vencido antes. Dime qué tienes. Límpiate la boca, Blackburn. Eso no debía pasar. Ahora somos Blackburn. Pero creo que tomaré el avión, de todos modos. Pero, ¿qué? ¡Maldita sea! ¡Ferdiste! ¡Te vencí! La cosa es, Rackham, que ese avión es muy hermoso y... Tú eres un idiota. ¡Te gané sin trampas, maldita sea! ¡No te acerques a mis alas! ¡Maldito! ¡No puedes hacerme esto! ¡Te vencí! ¡Te vencí! Mi nombre es Clyde Blackburn. Soy piloto. Y me gusta apostar. ¡Soy George Rackham! ¡Soy el maldito George Rackham! ¡Escúchame! ¡Maldito, no te atrevas a acercarte a mi avión! Si me preguntaras cuál es mi mayor defecto, te diría que... No soy un hombre muy honesto. Amigos en puestos árboles. ¡Bienvenido a bordo! ¡Soy Wilson, por cierto! ¡Tú debes ser George Rackham! ¡Claro! ¡Soy Rackham! ¡En persona! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que hacer que se eleve, ¿sí? ¿Ores George Rackham? ¿Hijo del cuarto conde de Windsor? ¡Claro que sí! ¡Te puedo invitar un día, amigo! El Bristol era tan bueno como decían. Volar en él era una delicia. Era un hermoso día soleado. Y todo hubiera sido perfecto si tan solo hubiera estado solo. ¡Tá! ¡Oye! ¡Hoy es un gran día para un picnic, ¿no te parece? Bien, ves ese avión de ahí. Debes alcanzarlo y no perderlo. ¿Para bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Escucha! Conozco un sitio francés donde podríamos conocer un par de chicas. ¿Qué hablas de mujeres? Este es un vuelo de entrenamiento. Debes seguir la ruta que te marque ese avión. ¡Bien! ¡Tú mandas! Según parece. ¡Vuelo a la ruta! ¿Qué es? ¿El tuto? ¿El vuelo? ¿El tuto del avión? Como si nos estuviera remolcando. ¡No te alejes de su cola! No, tranquilo, papá. Ok. No te acelero. ¡Ya! Demasiado avión para ti. ¡Acércate! Tranquilo, mamá. ¡Ninja de gráfica! ¡Mien coquetos! ¡Bien! ¡Manten la distancia! ¡Bien! 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 ¡Las armas están en modo seguro por si se te ocurren y te hace extrañas! ¡Empiezas a entenderme! ¡Qué maravilla! Sigue al avión. Aquí está el avión. El Bristol se maneja como otros aviones. Con menor impulso se pueden hacer tiros más cerrados. El freno puede doblar más rápido. El freno puede doblar más rápido. Acelera menos para ir menos rápido. Usa el acelerador y no lo pierdas. Me estoy divirtiendo. Tú te diviertes, Wingnut. Es Wilson y pon atención. Los ojos al frente. Llamen, Llamen, Llamen. Llamen, Llamen, Llamen. Luego. Pues viene el maldito manual y vive un poco. ¿A dónde va ahora? Déjalo. ¿Ves esos globos de práctica? Comprobación de armas. Juego a discreción. ¡Eso puedo hacerlo! Ok, eso sí. ¿Qué no le da? ¡Sí! ¡Vaya pájaro el que tenemos aquí! ¡Quedan globos! ¡Dispárales! ¡Comprendido! Ah. Caramba que estoy invirtiendo a los centrales. ¿Ves esos objetivos en tierra? ¡Sí! ¡Los veo! ¡Intenta alcanzarlos con los cohetes para practicar el ataque a tierra! Puta. Usar cohetes para destruir los objetivos en tierra. ¡Ana! Ah, ya entendí. Ok. Giro, giro, giro. Giro, giro. Nuevo. Una y otra. Agarra altitud. Y... No. Más. Recarga. Y la otra. Vale. Bien, ese fue el último Oye, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro ¿Por qué George Rackham, hijo del puerto conde de Wilson, habla como americano? Se me vengan los acentos con facilidad Cuando pensamos a Jerry, seguramente hablaré francés Ya veo Eres muy suspicado, Wilson ¿No te lo dijo nunca nadie? Oh, ¿estás acá? Ah, por ¡Papá! ¿Quién me dice? ¿Estás allá de San? ¿Estás allá de San? ¿Esto es muy, pero muy peligroso? Voreo, voreo, voreo Voreo, voreo, voreo Este es el mismo No lo veo ¡Lo que sea que los lleve a tierra más rápido! ¿Me vas? Yo no me necesito para esto Mantén la cabeza agachada Eso sí gana Gira, gira, gira Ahí está, ahí está Ahí está Back Maldito boss Asegúrate de que no se nos pongan en la cola Asegúrate de que solo queda uno No, no, no No, no, no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Qué ganas, estamos cayendo No, no No, no, no No, no ¡Nada, mía! No, no, no ¿Qué pasa, qué pasa? Eso fue lo mejor, debí explotar algo al darle al cañón ¡Repara lo que puedas desde ahí! Puta no viva ¿Qué piensas ahora medio mecánicos en esta madre? ¡Más Jerry's! ¡Los veo! ¡Sujétate! ¡Brr! Puta es la nada ¡Devuélvenme el fuego! ¡Devuélvenme el fuego! ¡Gracias por la información, Wignot! ¡Todo bien! ¡No, no, no! ¡Esta es lo mejor! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Estoy parando! ¡Se está cayendo! ¡Esta mami! ¿Dónde estás así? ¡Bien! ¡Ahora es, papá! ¡Belero! ¡No, no, 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 no! ¡Dé la vuelta, dé la vuelta! ¡Es un malo! ¡No va! ¡Está agotado! ¡Este ves el esquivo! ¡Giro! ¡Giro de la muerte! ¡Reparo, reparo! ¡Bien! ¡Giro de la muerte! ¡Abeo! ¡Gro de la muerte! ¡Gro de la muerte! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!